Muy buenas a todos, soy Alvella y aquí os traigo una nueva noticia Bien, nueva noticia sobre el juego de Wii U de Devil Trint Juego que se esperaba con... bueno, fue uno de los esperados juegos de Wii U de este año En el cual pues estaba... que está creado, es decir, por el creador de la saga de Ninja Gaiden Es decir, el creador pues se metió en el proyecto de este juego Que lucía muy bien cuando se anunció para Wii U Pero su destino no la ha ido muy bien Es decir, ya que cuando salió... primero salió en Europa Y luego unos meses después ha salido en América Bien, Devil Trint salió en agosto de este año en Europa Y recibió palos por todo sitio Es decir, no es lo que se esperaba y demás cosas Ya que el juego pues venía en inglés Y diferentes cosas pues no encajaban en la temática del juego Y por ello pues nació un poquito desgraciado En medios distintos Y pues ahora que se ha lanzado en América Pues el culebrón termina ahí Es decir, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Pues bien Pues en América, bueno, en las cadenas Game Store Y en diferentes tiendas aún han recibido 420 copias online ¿Qué quiere decir? Que Devil Trint en Estados Unidos es casi una misión imposible O muy difícil de conseguir este juego Ya que se han enviado muy pocas unidades a las diferentes tiendas Para que se ponga a la venta En el sentido de que las pocas unidades que se han puesto Pues ya se han vendido Y es más, un usuario ha postulado que se ha estado recorriendo tiendas Casi por el estado americano Por diferentes tiendas de su ciudad Y no la ha encontrado, solo la ha encontrado en un Game Store online Porque en tiendas creo que no estaba Ya que pues las unidades han sido muy, muy contadas Y debe ser que las tiendas no han querido arriesgarse Sobre el batacazo que se ha metido en Europa Y no quieren que Volverse la manzana podrida Pues no repetirá el fallo Así que bueno Yo no lo he probado Porque básicamente me esperaría a que baje Vale 60 euros Y yo creo que estuvo hace poco Bueno si estuvo En septiembre Estuvo a 30 euros un juego Que salió bueno Pero por un tiempo limitado Así que Pero el juego yo lo he visto Y pinta bien Es decir A ver Hay que jugarle Es decir Solo que No hay que Centrarse en las estadísticas De que porque me lo diga esa persona Ya es malo Es decir Sino que Bueno Eso depende del gusto Yo esperaría Probarle a ver Que tal es Así que nada más Un saludo Y hasta luego